Está con nosotros nuestra invitada y la presentamos de esta manera. Y la presentamos de esta manera. Es una criatura y a la vez, bueno, la que soy hoy también, ¿no? Como re loco. Estás igual. Bueno, gracias. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 10 años. 10 años. No lo puedo creer, sí, sí. Es como, wow, qué loco. Y a la vez siento que no, o sea, que es mucho tiempo y que no, ¿viste? Como es muy relativo eso. Totalmente. Bueno, vos te fuiste a hacer Amor Sin Barreras o It's a Story. ¿En qué circunstancias? Yo me fui a hacer Amor Sin Barreras habiendo estrenado, hacía muy poquito, mi primer musical en Calle Corrientes, que fue Hairspray, con Enrique Pinti. La verdad que fue una experiencia maravillosa, Hairspray a todo nivel. Y a los dos meses de estrenar, John Goransky, productor en ese momento de ejecutivo de la obra, me dice, quiero que tomemos un café. Y yo, uy, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Me van a echar. Me van a echar. Mi primer musical ya me echan, todo mal. Y bueno, no, finalmente era para decirme que, bueno, que querían verme en un video de Broadway, que habían contactado a la producción, a los F y F, Federico González del Pino y Fernando Maslorens, para verme para este personaje, para María, porque habían visto un video mío en YouTube y querían que yo audicionara vía video. ¿Viste? Ese video que habían visto en YouTube no tenía nada que ver con... Ese video no tenía nada, pero nada que ver. Yo lo había grabado con una productora con la que habíamos decidido hacer ese video. Yo era muy chica en el video, tengo 17 años. Había llegado recién a Buenos Aires después de terminar la escuela en Rosario. Porque vos sos del sur, ¿no? Yo nací en Trelew. Entre Lew. Pero me crié en Rosario, de los tres años. Entonces, soy rosarina por adopción. Sí. Total. Y ese video fue algo que hice como, ¿viste esas cosas que decís, che, me encanta Piazzolla y canto lírico y quiero hacer una fusión de eso? ¿Qué sé yo? Y de repente ese fue el video que, bueno, que detonó todo, ¿no? Que enganchó. Muy loco. Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente viajás a Nueva York y quedás elegida. Primero mandó un video, muy gracioso. Gerardo Gardelín me ayudó a grabarlo y Federico González del Pino también. Y a la semana de enviar ese video recibo un llamado que dice, bueno, tenés que volar a Nueva York en 321 para que te veamos acá en vivo. Si queremos ver que la del video sos vos y que cantás así. Claro. Lo mismo le pasó a Elena Roger cuando quedó parerita. Como, bueno, te ven pero quieren después, por supuesto, tener un vivo. Y cuando llegué, lo curioso es que yo pensé que iba a llegar a un lugar donde estaba lleno de gente, qué sé yo. Y no, la audición era para verme a mí, lo cual fue como más cuiki todavía porque dije, no, no tengo ningún respaldo. O sea, esto es, quieren ver que soy la del video. Entré, canté para los productores y para Arthur Lawrence, que en paz descanse. Y cuando terminé de cantar simplemente él se acercó a mí y me dijo, you got it. O sea, es tuyo el rol. Qué bueno. Qué, yo me había bajado del avión hacía siete horas, o sea, una locura. Qué genial. Sí, la verdad que fue, fue una experiencia, esa experiencia duró dos años. Esa experiencia duró dos años, pero yo viví cuatro en Nueva York. Después me quedé haciendo, me quedé dos más un poco como bajando revoluciones. La verdad que ahora, en ese momento no sé ni a qué me quedé porque fue tal la bataola de sentimientos y de cosas que pasaron, que qué sé yo. Bueno, me quedé haciendo un poco la experiencia también y disfrutando la ciudad, que es tan maravillosa. Y en esos dos años, ¿qué te pasó al estar en un teatro, bueno, ahí en Broadway, con esa obra? Con algo, me imagino que en algún momento lo habrás soñado, por eso fuiste también. Sí, ¿cómo es la experiencia de ser extranjera? Mira, hay algo que pasa que es, me trataron como una reina realmente, como mucho amor, viste, y con mucho, de verdad, como yo estaba sorprendida ante eso. Porque de alguna manera yo, bueno, era lo primero que hacía, incluso acá en Argentina había hecho muy poco. Fue, fue, fue muy sorprendente. Uno nunca deja de ser un extranjero, no en cuanto al trato, sino a que uno nunca deja de, o al menos a mí me pasó, no terminar de hallarme del todo en cuanto a lo cultural, tal vez, ¿no? A las formas, pero después en cuanto a lo que es el trabajo, realmente fue de las mejores experiencias de mi vida, no lo voy a negar. O sea, hay una cuestión de estructura en el funcionamiento del día a día, de ir a hacer una función. Yo hacía ocho funciones por semana de The Weather Story, entonces había algo de eso que era un reloj, ¿viste? Y algo de eso también yo tengo, digamos, yo soy muy, o sea, estricta para la obra. Sí, estricta por ahí es una palabra dura, ¿no? Disciplinada tal vez es mejor. Y, bueno, me llevé muy bien con eso, ¿no? Claro. Y me llevo muy bien en líneas generales cuando las cosas, cuando cada uno hace el trabajo que tiene que hacer. O sea, porque yo hago mi trabajo y pongo todo y espero lo mismo de todos los que estén alrededor mío si estamos encarando un proyecto juntos, ¿viste? Y en ese sentido fue como, oh, guau, todo funciona. Todo funciona, de verdad, de verdad. Hay una charla TED que vos diste en Rosario, en el Teatro del Círculo, donde también te formaste. Qué hermoso. Y es muy interesante lo que contás de ese último día. Sí, fue increíble. Lo que haces con las flores, ¿no? Y cómo recordás el día posterior o a los días que te fuiste con una amiga al Central Park. Que, bueno, me gustaría que lo cuentes porque es muy gráfico, ¿no? Sí, fue muy curioso porque me pasó eso. Como que terminé, fue una gran experiencia a niveles que todavía estoy entendiendo 10 años después, ¿viste? Como la vida te va dejando marcas y uno va tratando de seguirle el ritmo, ¿viste? Pero a veces va más rápido que lo que uno puede llegar a incorporar del aprendizaje. Y sí, el día después, o sea, el día que termino mi temporada, que fueron dos años, yo hice 700 y pico funciones. Yo estaba, no sé por qué, pero estaba como enojada, estaba como cansadísima. No sé, algo me pasaba, no estaba, no es que terminé y sentí alegría, sino que sentí como que se me cayó todo, ¿viste? Y sí, lo que hice, me habían regalado muchas flores y yo igual particularmente no me gustan las flores. O sea, me gustan en maceta, no me gustan los ramos de flores. Soy así, ¿qué querés que te diga? Entonces, como hubo algo de preferir, las dejé, las dejé en la puerta de mi casa para que alguien más las disfrutara. Claro, se las lleve. No sé, fue gráfico tal vez esto, ¿no? Como salir del teatro con todas esas flores, con todo lo que había recogido de esa experiencia y poder en un acto como... Soltarla. Bueno, soltarlo. Creo que ahora, mira, mientras lo hablo con vos tal vez lo entiendo más que en la charla TED, ¿viste? Como, bueno, tal vez tuvo que ver con eso, con... Bueno, no sé, necesito esto hoy, dejarlo acá, porque necesito darle la vuelta a este momento de la vida, ¿viste? Sí. Sí, eso fue muy interesante. Que en el momento después decía, ay, ¿cómo voy a dejar las flores? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo, cada uno con sus locuras, ¿no? Y la vuelta a Buenos Aires, ¿cómo fue? Fue muy linda la vuelta a Buenos Aires. Yo en realidad, cuando volví me di cuenta... A la Argentina, ¿no? A la Argentina, sí, a la Argentina. Me di cuenta que tenía muchas ganas de volver. Ajá. Y que tal vez también el último año, si bien yo cuando me quedé allá, tuve otras experiencias, hice televisión, hice algo de cine, no estaba ni con un pie acá ni con un pie allá. Y cuando me di cuenta que en realidad era porque, bueno, tal vez tenía más ganas de tener los dos pies acá. Por razones, bueno, lógicas, ¿no? O sea, yo me... El desarraigo fue muy fuerte. Yo tenía 20 años cuando me fui. Y entonces, porque todo el mundo, ¿viste? ¿Pero cómo te volviste? Sí, ¿cómo te volviste? Y no es tan fácil explicar. Y yo solté que todo el mundo entienda eso. Hubo un momento que me desesperaba, que no se comprenda y lo suelto. Porque también es como, bueno, o sea, fui yo la que lo transitó y no puedo explicar todo. Claro, claro. Hubo dos personalidades, por lo menos dos, que conociste o que tuviste trato. Bueno, una fue Michelle Obama, que te convoca como una de las mujeres inspiradoras, ¿no? Para una charla, para una reunión. ¿Cómo fue esa convocatoria? Fue alucinante. Tengo la carta de Michelle Obama, que la recibí, fue como... Sí, la tenemos la carta nosotros. La tiene, porque está en mi página. Ahí está. Sí, bueno, ahí lo que dice es eso, ¿no? Es que su vida se trató de... Conmembrete de la Casa Blanca. Conmembrete de la Casa Blanca, sí. Ah, gracias, gracias. Bueno, lo que habla es que parte de su vida se basó en esa gente que se tomó el tiempo de darle consejo, de darle tiempo, ¿no? Como lo importante que es la palabra de alguien que tiene una experiencia y la pueda compartir generosamente. Esto fue 2009. Yo tenía 21 años, o sea que la experiencia, imagínate, era una piba. Entonces, también, como desde mi lugar, era como, bueno, ¿cómo hago para...? O sea, la invitación es a ir a un encuentro en el cual varias mujeres jóvenes y más grandes, inspiradoras, podían compartir sus experiencias y responder preguntas a grupos de jóvenes adolescentes. Y, bueno, yo fui una de esas invitadas y para mí fue como, bueno, ¿qué puedo yo darles, viste? Nada. Fue, por supuesto, más que nada hablar de la experiencia de Broadway. Había otras actrices. Estaba, como te contaba, Karen Olivo, que fue una gran amiga y fue mi compañera de elenco. Susan Sarandon, qué sé yo, un montón de actrices que yo estaba como, ¡ay, Dios mío! O sea, que me muero. Pero, bueno, también haciéndome cargo del lugar, ¿no? Como, sí, sí, te comparto mi experiencia, que efectivamente era así. La otra personalidad fue Spielberg, ¿no? La otra personalidad fue Spielberg. Que te felicitó por tu trabajo. Sí, vino a ver la función y me felicitó a mí, al elenco. Tuve un momento de charla con él. Bueno, son, la verdad, que cosas que atesoro porque son mimitos muy lindos. ¿Qué te parece? La verdad que sí. Bueno, y ahora estás en la calle Corriente, en el Metropolitan Sur. Anoche tuve la oportunidad de verte en Camarera, lo que cantás. No, 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 no. Fue una muestra, lo que vimos recién, porque te cantás todo. Gracias, Martín. Una comedia musical preciosa, acompañada por un gran elenco. Gran elenco, gran elenco. Y, bueno, ¿qué te pasa a vos con la obra? A mí la obra me... Además, quiero decir que ya conté antes, fui con mi hija, que le encantó. Le encantó. Me parece que hay un público ahí adolescente. Eso está buenísimo, me pone contenta que me lo digas porque, digo, lo que tiene de lindo la obra también es eso. Hay como... Tiene humor. Abarca una franja etaria que es bastante amplia. Tiene humor, tiene... Tiene mucha emoción. Tiene humor, amor, este... Viste, es una historia, este... Muy conmovedora, ¿no? De superación de esta mujer, que es Gina, que es el personaje que encarno, que ella es camarera y es a su vez la repostera de este bar. Y, bueno, la obra se trata de su vida y de cómo ella afronta un embarazo, tal vez no tan deseado en un principio. Sí. Y, pero, cómo ese embarazo hace que ella pueda darle la vuelta, ¿no?, a una relación súper viciosa y... Tóxica. Y tóxica y pueda reencontrarse, ¿no?, como dar el paso y poder cocinar su propia vida, como entender para dónde quiere ir. Que yo, la verdad, que me identifico mucho con el personaje en algún punto. Ah, ¿sí? Porque, sí, porque, viste, creo que yo voy probando qué es lo que realmente, o sea, por eso digo esto de haberme vuelto, viste, como trato de... Pasa escuchándote, ¿no? Realmente escucharme. Y a veces me puedo equivocar, pero lo que nunca me pasa es sentir, nunca me arrepiento porque siempre hago lo que, en definitiva, estoy sintiendo. Y yo creo que eso es un gran capital, ¿no? Como poder confiar y, bueno, y jugársela. Y si hay una equivocación o un paso dado en falso, fue desde un lugar de convicción y de creencia en que, bueno, yo creo que tengo que ir para allá, por ahí que me equivoco. O sea, sí, ¿no? Y creo que a Gina le pasa un poco de eso. Empieza a tomar sus decisiones y arriesgar. Sí, también está bueno en la obra ver cómo uno, la decisión la tiene tal vez clara, no tomada, pero clara. Y es difícil tomarla. Y es difícil tomarla. Totalmente. Y hay vueltas, no es que, ¿no? Dices, bueno, esto no sirve, lo aparto, sino que hay toda una evolución en eso del personaje y en la vida también. Totalmente nada es tan lineal, ¿no? Nada es tan lineal. Nada es tan lineal. Nosotros, por supuesto que es una obra que dura una hora cincuenta, dos horas y se trata de contar, o sea, hay escenas que... Hay escenas de sopilantes. De sopilantes. De sopilantes. Y hay escenas que decís, bueno, acá pasó tiempo, ¿no? Porque uno de un día para el otro esto no sucede. Pero bueno, se cuenta ese paso de tiempo y justamente esa es la idea, contar lo no lineal, ¿no? Las idas y vueltas y la flexibilidad en la vida, que me parece que está bueno incorporarlo. ¿Te animás a cantar a capela algo que tengas ganas? Voy a cantar lo más grave que pueda, porque imagínate que una cantante está ahora, es como... Hay una canción que cantamos con Guido Balsaretti, que hace de mi ginecólogo, que es un amor y lo adoro, es un elencaso, él es uno de ellos, que dice... Yo te escucho y me haces acordar, que de chiquita me decía mi mamá, basta y sobra, con un solo bocado, nada más. ¡Bravo! La voz divina. La voz en el subsuelo, no, es terrible esta hora. Muchísimas gracias, veanlos a todos en camarera, en el Metropolitan Sur, de miércoles a domingo, el elenco, si puedo mencionarlo, me encantaría, por lo menos, digo, Nati Cochufo, Maida Andrenacci, Guido Balsaretti, Felipe Colombo, Mario Pacic, Roberto Peloni, el ensamble es divino, Flavia Pereda. El ensamble es gente que... No, 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 son... Diego Obró, Flavia Pereda, Fede Jambí, Flo Delía, Maga Sánchez Alleno, Cristian Aladio, un elencaso. Un elencaso, bueno, Felipe Colombo, que ya lo nombramos. Felipe Colombo, que lo nombramos y que está ahora en el Bailando, rompiéndola. Sí, rompiéndola. Y estamos todos los compañeros, bancándolo. No, la verdad que además de un elencaso de profesionales, de buena gente, nos matamos de risa. Sí, Peloni lo nombraste, ¿no? A Peloni lo nombré, Peloni que rompe, Pelo entra dos, tres veces. Sí, 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 lo amamos, lo amamos, lo amamos. Gracias, ¿eh? No, marcha a vos. Y felicitaciones. Muchas gracias, los esperamos. Nos vamos a un corte muy chiquito y ya venimos.